Con el paso de los años, el rostro de aquel ser humano se mostraba desencajado. Su aspecto se podía comparar con la greste superficie del suelo durante el fuerte verano del mes de marzo. Con el paso de los años, sus pasos eran lentos y torpes. Se podía pensar que parecía mofar al perezoso y al morrocoy en sus pesados movimientos. Con el paso de los años, cual árbol de ciruelo, su columna vertebral había perdido su forma erguida, provocando que su mirada perdiera su fijación en el horizonte. Con el paso de los años, aquel apetito voraz por el sexo se había convertido en una abstinencia total. Con el paso de los años, su cabello, el poco que le quedaba, asemejaba a una blanca mota de algodón en tiempos de recolección de la cosecha. Por la misma razón, su asiento preferido era aquel viejo taburete de madera forrado con piel de ganado, el cual arrastraba desde el comedor hasta un viejo horcón, que a pesar de ser de puro corazón, se notaba deteriorado por el paso del tiempo y por la acción destructora de la polilla. Por la misma razón, sus momentos de meditación transcurrían bajo la sombra de las frondosas ramas de un árbol de mango, complementada con la suave y acariciante brisa de la tarde. Por la misma razón, sin percatarse del paso del tiempo, su atención se fijaba en el firmamento como buscando respuestas a las innumerables incógnitas que, a pesar de su larga experiencia de vida, no las podía explicar ni justificar. Por la misma razón, cuando apenas la noche iniciaba, se acostaba en su pequeña y acogedora cama, en cuestión de minutos o tal vez segundos, un desafinado concierto de ronquidos rompía el sepulcral silencio en aquella estrecha habitación. Por la misma razón, su profundo sueño terminaba con la misma facilidad que comenzaba, cuando aún no despuntaba el día y cuando aún los gallos no iniciaban su melódica labor de todas las mañanas. Por eso mismo nunca dedicaba tiempo para pensar en el futuro. En su pensamiento sólo existía el presente y el pasado, el hoy y el ayer, el ahora y el antes. Sólo vivía y escudriñaba en sus recuerdos. El futuro era sinónimo de muerte. Por eso mismo no se podía ubicar en las costumbres ni entender el pensamiento de las nuevas generaciones. Antes todo era tan diferente. Las cosas eran tan distintas. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado y resultaba imposible pretender cambiar el mundo o devolver el tiempo. Sólo afloraba una solución, la resignación. Por eso mismo se refugió en su fe y en sus creencias como única forma de salvación y de poder perdurar. Sólo que en otro estado y en otras condiciones mucho más favorables y alejadas de cualquier sufrimiento. Por eso mismo era una enciclopedia viviente que servía para alimentar los conocimientos de tres generaciones. Todos se juntaban a su alrededor para escuchar de su propia voz anécdotas, vivencias e historias que, a pesar de ser reales, no escapaban a un poco de mentira y de ficción. Por eso mismo, cuando una tarde lideraba una tertulia, su corazón saltó y su semblante cambió cuando aquella petición retumbó en sus oídos. Por favor, cuéntanos lo que pasó el 8 de abril del año 2017. Antes de comenzar aquel relato, sus pulmones se llenaron tras un hondo suspiro. Su cerebro se organizó tras un momento de reflexión. Acomodó su cuerpo, los preparó a todos con una mirada tierna y sostenida y con su voz, un poco temblorosa y apagada, exclamó Recuerdo aquel día. Su relato continuó sin dejar de atraer la atención de todos. Ni siquiera las aves y los insectos se atrevieron a interrumpir esa cascada de palabras salidas de lo más profundo del sentimiento humano. Cuando llegó el fin de la narración, todos quedaron atrapados en el embrujo del silencio como siempre quedaban cada vez que escuchaban la misma historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!